¡Hey! ¿Qué onda familia y amigos? Este es un super hiper mega videazo Daniel Bienvenido Pero familia Ruteadora Nos volvemos a encontrar En otro Ruteando Así es Daniel Yo estoy super emocionado Porque es un video fuera de lo común definitivamente Eso es muy cierto familia Ruteadora Un contenido super chévere que le traemos ahora Y pues la verdad No solo nosotros Porque hoy no lo dejamos venir solos Por supuesto que no ¿Cómo es que decían de que solo nosotros? Pero no cualquier persona Daniel No hombre Tenía que ser un crack en esto De la creación de contenido Mini Mix Porque aquí nosotros de Ruteando Le traemos a los gente de Cali Así es así que Tengo la dicha y el privilegio De presentarla a este gran amigo Por supuesto Y también creador de contenido Jairo Así que Bienvenido hermano ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuete! ¡Gracias! 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 Si estamos aquí Que nos reunimos Para tripear un rato también ¡Miles! Y bueno Para conocer ciertos lugares De acá De la ciudad de San Sacador Claro Así es Son lugares tan conocidos Pero que Seguramente hay muchos Que también lo conocen Así que Esperamos que nos acompañen Porque es un videoazo Sin duda Y no duden Que pasen 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 Sean bienvenidos A un nuevo videoazo En este su canal En esta familia Llevada ¡Bruteando!